Hola chicos hoy les voy a dar mi top de las 3 películas de Kung Fu Panda Quiero comenzar diciendo que Kung Fu Panda es mi franquicia animada favorita Entonces las 3 me encantan, no hay ninguna que sea mala Ya hice mi top de las películas de Madagascar y de como entrenaba a tu dragón Entonces aquí las pueden ver Ahora si comenzamos y en el tercer lugar está Kung Fu Panda 3 Esta película es sin duda alguna la más chistosa de las 3 Sin embargo tiene al villano más flojo de las 3 Aunque todos son buenos villanos y como ya dije todas son buenas películas En cuanto villanos Kai ocupa el tercer lugar que es el villano de esta película Ya que más que nada no tiene una conexión con Po Es más bien una conexión con el maestro Uwe Y Po nada más está en su camino Pero esta película es la más chistosa porque vamos a la aldea de los pandas Y todos los pandas son chistosos No todos son tanto como Po pero aún así son chistosos Y tiene unas escenas muy buenas esta película Como cuando Po le dice a Kai quien es realmente ¿Quién eres tú? Yo me he hecho esa misma pregunta Soy el hijo de un panda El hijo de un ganso Estudiante Maestro Resulta que soy todos ellos Yo soy el guerrero dragón Y aquí nos damos cuenta que Uwe eligió a Po No fue por suerte Fue porque Po representa el pasado Porque los pandas eran los que sabían lo del chi Y el futuro Que Po aparte es el yin y el yang Por eso de que es blanco y negro Y es un panda Y aparte en esta película está la relación que están pues dos padres de Po Ya no solo tiene al señor Pen que es el ganso Ahora también tiene a Lee Shan Que es el panda Que es su papá biológico de Po Entonces las relaciones y en sí la historia está muy chida Pero por lo del villano Se queda en el tercer lugar esta película Aunque aún así es de mis películas favoritas Como ya dije las tres me encantan En el día en que nos conocimos Vi el futuro del Kung Fu Y el pasado Y vi al panda que podría unirlos a ambos Y por eso te escogí Po Ambos lados del yin y el yang En el segundo lugar está Kung Fu Panda 2 Y me encanta esta película Siento que es mejor película que la 1 Pero la 1 yo me relaciono con ella En cuanto a que me siento identificado con esa película Entonces por eso la 2 se queda en el segundo lugar La 2 tiene al mejor villano de la franquicia Que es Lord Shen Y no tuvieron miedo En poner cosas muy pesadas en esta película Como que Lord Shen Fue a exterminar a toda una especie Que son los pandas Solo por una profecía Que le habían contado a sus papás y a él Y en esta película me encanta Que Po alcanza la paz interior muy prontamente Ya que a Shifu le tardó mucho Y Po en esta película Apenas lleva poco tiempo de ser el guerrero de robón Y ya alcanzó la paz interior Aparte tanto en esta como en la tercer película Po y Tigresa Son como los protagonistas Y está muy chido eso Ya que ambos son buenos personales Y me gusta que hayan explorado Que hay más maestros del Kung Fu Como los que acabó Lord Shen Antes de ir por Po Que era el maestro cocodrilo Y otros de ellos Y hasta acabó con varios de los maestros del Kung Fu Conocer mucho sobre el pasado de Po Está muy chido Y por eso me encanta esta película Y esta película maneja muy bien Las escenas de sentimiento Ya que en la tercera Luego luego cuando había una escena sentimental Luego luego ponían comedia Y en esta no En esta dejaban respirar más La comedia y el sentimiento Entonces eso me gustó mucho Como en la escena que les digo Que Po alcanza su paz interior No hay nada de comedia en esa escena Y está muy buena esa escena Y en el primer lugar Tenemos a la primera Kung Fu Panda Esta es mi película animada favorita de todas Y lo que les decía Que me identifico mucho con esta película Es porque Po no es aceptado al inicio Cuando recién lo ponen como el guerrero dragón Y aparte pues no es hábil en nada Y le cuesta muchísimo Y yo cuando estuve jugando fútbol Hace un año y cacho Así me pasó Pues la verdad no creían en mí Como no creían en Po En los cinco furiosos Y acá conmigo pues los compañeros Profesores y así Y pues la verdad me superé muchísimo Y Po se supera demasiado En esta película que termina Mostrando por qué es el guerrero dragón Y por qué no eligieron a ninguno De los otros cinco furiosos Me quedé porque cada vez Que usted me lanzaba una piedra O decía que apestaba Me dolía Pero nunca me dolió más De lo que me duele todos los días El ser yo Entonces por eso está muy conectada Conmigo esta película Y aparte es una muy buena película en sí Tai Long es un muy buen villano O sea Lord Shen Es mejor porque Lord Shen Lo llevaron de una manera sorprendente Pero a Tai Long te lo presentan muy bien Como que fue el hijo de Shifu Y porque Uwe le vio algo malo a Tai Long Tai Long se desató y como Shifu no lo defendió Se enojó mucho más Tai Long Aparte aquí conocemos a los cinco furiosos Que aunque al inicio son malos No son buenas personas con Po Son de hecho malditos con él Le dicen que se vaya Que hace aquí Cosas así Y al final En el resto de las películas Pues son muy buenos personajes Que lo apoyan Que son chistosos Cosas así El maestro Shifu Es alguien muy sabio también Aquí también inicia muy cascarrabias El maestro Shifu Pero en las otras se va haciendo como un Uwe Entonces Todo como un progreso de personajes buenísimo En esta franquicia Y todo inicia a partir de esta película Hasta el mismo Pop progresa en todas las películas Y en esta muchísimo Como les dije Inició sin saber nada de Kung Fu Y termina siendo el guerrero dragón Hecho y derecho Y que decir del maestro Uwe Es hasta más sabio que Yoda Hay un dicho El ayer es historia El mañana es un misterio Pero el hoy es un obsequio Por eso se llama presente Entonces pues este fue mi top De las tres películas de Kung Fu Panda Como ya dije Las tres son mis películas favoritas animadas Entonces fue demasiado difícil Ponerlas en un orden Díganme en los comentarios Que piensan de esta franquicia de Kung Fu Panda Y cual es su favorita En lo personal Yo si quiero que hagan una cuarta película Ya que se puede hacer más Con esta franquicia He visto las series que han sacado Pero no es lo mismo una serie Que una película Entonces espero que le hagan Una cuarta película Kung Fu Panda Gracias por ver este video Aquí les dejo más que pueden ver Se pueden suscribir Adiós Adiós Gracias por ver el video.